Anoche se vivió un momento muy especial para todos, el motivo, más de 36 horas de negociación con unos impresentables, que tenemos que destacar que cuando empezamos el periodo de consultas ninguno de nosotros reconociamos los hechos porque son falsos. Que hoy sí que estamos gente, aquí podemos ver que hoy el acuerdo afectaba a mucha gente y había mucha gente que dependía de un sí o un no ese acuerdo. Increíble y al final de todo este recorrido y el acuerdo que hemos conseguido es por la unión y la validez que tenéis todos los trabajadores en todo este proceso que hemos demostrado. Muchas gracias a todos.